Hola a todos bienvenidos a una clase más de macros en BBA en esta oportunidad aprenderemos a crear y trabajar sobre un evento el cual nos va a permitir poder determinar si la información que ingresemos en este primer valor y segundo valor coinciden con el resultado ya imagínate que puedes colocar una restricción o puedes determinar un resultado a través de un mensaje que te informe que el valor de comparación no es el correcto que avise en este caso tres restricciones lo puedes asignar también a través de condiciones la idea es que tengamos acá un resultado basado en las comparaciones que podemos hacer mire voy a ubicar en B11 y voy a colocar aquí un mensaje vamos acá respuesta correcta vamos a poner acá eres de fue el excel pero fue el excel pero ya pongamos el excel y acá voy a poner respuesta incorrecta vuelve a intentar ya pongamos de esa forma entonces si yo coloco acá 10 más 30 40 y acá aprendí yo por casualidad como no quiero comparar no pongo 36 automáticamente al presionar enter me de devolver ese resultado ya me de salir respuesta incorrecta vuelve a intentar porque estás comparando ahora esto sucede puedes programarlo dentro del módulo o también puedes trabajar con eventos y eso es lo que nosotros queremos si ingreso a esta celda y digito un valor enter quiero que automáticamente ahí se detecte entonces vamos a irnos a trabajar con los eventos sobre esta hoja hoja 1 voy a ir a visual basic voy a cerrar mi hoja y voy a la parte superior de acá voy a elegir la opción worship y acá nos dice eventos pues acá tienes una variedad de eventos correcto que tú puedes mostrar imagínate acá el evento change yo pongo acá hola msgbox y pongo hola mira cuando aparece el evento change regresamos si yo edito una celda ves si edito una celda aparece el evento change correcto el evento change ahora también podemos crear acá mostrar otro evento el evento doble clic ahí tenemos acá y acá también podemos botar msg voy a cortar esto entonces si yo regreso doble clic y ya aparece eso doble clic aparece el evento doble clic entonces en este caso vamos a borrar esto otra hoja con el evento change ok acá voy a programar lo siguiente primero vamos a definir la celda donde se encuentra el dato se encuentra acá en cierto no quiero que se mueva de esa celda entonces vamos a colocar acá un id vamos a colocar un target punto anders y esto va a ser igual a quien a la celda en este caso vamos a fijar la celda en este caso es b8 a ver c8 entonces vamos a ir es igual a c8 para que no se mueva entonces listo muy bien y acá lo colocamos entre comillas entre comillas con la celda que voy a comprar muy bien por acá el en if muy bien ya a ver eso para determinar que la ubicación de la celda aunque es donde voy a colocar el valor ya y ahora voy a poner así y elijo las celdas no las celdas correcto acá voy a indicar que celda vamos a comparar que es la celda en la celda en este caso c4 y c6 si la celda sería primera fila coma la columna c4 más la celda c6 fila 6 columna c si la suma de estas dos celdas es igual a la celda c8 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 entonces correcto que quiero que suceda y acá donde yo voy a indicar la ubicación el resultado el primer resultado entonces voy a poner acá c y acá voy a poner c pongamos le c11 vamos a ponerle creo que es b11 vamos a ponerle a celda ya a ver vamos a ponerle a celda ya a ver vamos a ponerle a celda termine ejecución un ratito y veamos b10 y b11 b10 y b11 b10 caso contrario vamos a ponerle a celda b11 speed y finalizamos acá un end if cojate una comilla listo ok ahora si verificamos imagínate voy a poner acá respuesta incorrecta pongo 40 respuesta correcta voy a poner acá 50 respuesta incorrecta muy bien voy a poner acá 40 respuesta correcta respuesta correcta es decir muy bien entonces voy a ubicar me voy a poner acá 50 sería 80 respuesta incorrecta voy a poner 80 voy a poner 80 selecciono respuesta correcta es decir muy bien entonces de esta forma estamos determinando que las respuestas nos aparezca en este caso a través de un audio un audio que nos muestra el mismo excel si la respuesta es correcta o es incorrecta en base a estas condiciones que hemos colocado si te has cuenta hago clic en otra celda no funciona pues si hago clic o selecciono una celda respuesta correcta es decir recién funciona si pongo acá 80 no pasa nada si hago clic en cualquier celda pero si hago clic acá respuesta correcta es decir es decir yo puedo poner acá otro valor respuesta correcta es decir es decir voy a poner otro valor lo selecciono respuesta incorrecta vuelve a entender muy bien chicos espero que les haya gustado y ya nos vemos en otra oportunidad con otro video espero que lo puedan aprovechar en este caso este evento que hemos podido trabajar nos vemos